Allá vamos, allá vamos Gracias, Heriberto Mamani Un abrazo para ti Al señor Miguelito Mamani Grandes amigos Y la gente de Calama ¡Gracias! Juan Carlos y su esposa, la señora Sandra Y su viejita, la señora Esperanza La gente de Alto San Martín, en Arequipa ¡Famía Mojonero! ¡La conductora! ¡Fabicho Mojonero! ¡La familia Beleto! ¡Gracias, Elia! ¡Ese es mi pollo y su amor blanquita! ¡Olivereto y para el Tata! Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por vencerme, yo me muero por tu amor Yo me muero por vencerme, yo me muero por tu amor Malo nuestro término, malo nuestro se acabó por un error Malo nuestro término Malo nuestro término, se acabó por un error Por tu amor quiero tomar Por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me emborracho Y yo me emborracho Y yo me emborracho José Basurco Y la madera Cristina Hola, señor ¡Buena, José Basurco! ¡Vena, José Basurco! ¡Señora Florita Chocque! Quiere borracharme de angustia y de pena Quiero olvidarme de ella tomando mil cervezas Tanto he llorado por esa mujer Tanto he sufrido que no puedo más Saludos para el chino May y su compadre Vicente Hermógenes Ya se viene, ya se viene el escenario Vicentito Vargas, Julieta El pequeño Dila Carajo, lo máximo, el pequeño Dila Tú llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú subirás, tú cumplirás como yo he cumplido Tú llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú subirás, tú subirás como yo he cumplido Alba, me ve Ushá Guara Producciones, subiendo un permiso, cabrón Además, ese Guara El Loco Face Guillermo Papel Señora Pilar, contadino Buenas Producciones A Sobotamar, lo máximo, los familia Chayapa Salud, salud, salud Maldito Nicol, te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Maldito Nicol, te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor O sea, la cocinete de Tacla La familia Ramos de Tapicoyo y Tancosa Marca Para mi amor Reus, el pequeño Dila en Alperes Ella me engañó cuando más yo la quería Se volvió de mi noche, mi amor Ella me engañó cuando más yo la quería Se volvió de mi noche, mi amor Se volvió de mi noche, mi amor Donde estará la mamá Malia Allí en Calama Ahora la gente de la feria Daniel Alperes La gente de la feria de Rotativa Ahí, ahí La mamá Malia Y la bola Oscar Con los chumitos Allí vamos Calama Como te extraño ¡Prenda chumitos! ¡Así! ¡HC! ¡HC! Me dicen que rellenan tantinas Me llaman el rey de la cantina Porque en las cantinas yo paro Matando una pena muy grande ¡Lucerito! Me dicen que soy un borracho ¡Busco! No entienden que el hombre es machacho ¡Machazo! También han herido y llorando Por culpa de una mala mujer ¡Busco! ¡Qué bonito! Lucerito, gozal el oficial Altera Olmeda Marquitos y familia Para mi viejita la señora Flora Choque Te quiero mucho vieja Y para mi hermanita la pequeña Guadalupe, Santiago de Chile Almazón de Umidia ¿Y como dice! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡No ha tosico! ¡Qué triste me siento! Quiero emborrachar Tengo yo una pena, hoy quiero olvidar Oigan mis amigos, para hacer besitas En esta cajita, les voy a invitar Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, y ella me engañó Yo tenía un amor, y ella me engañó Mientras yo trabajaba, con ojos se marchó Mientras yo trabajaba, con ojos se marchó ¡Sí señor! ¡Y se dijo! El gato es gay El gato es gay ¡Ah! ¡Ese gato sí! ¡Ya se viene Chino! ¡Chino más! ¡Chino más! ¡Chino más! ¡A los enanos! ¡Celupa de cocoroco! ¡Ese cocoroco nos vamos a Boquegua! ¡Ese es mi cocoroco! ¡Nos vamos a Boquegua! ¡El lince, el lince! ¡Achú! Un saludo para mi gente bonita La gente linda que está ya compartiendo Esta gran transmisión virtual Un saludo para la gente linda en especial Para... Un saludo especial para Evita